En la autopista México-Cuernavaca hay una granizada importante. Esta tarde la Policía Federal implementó el operativo carrusel entre el kilómetro 42 y el 44 para que quienes estén pasando por ahí disminuyan su velocidad. Aquí le tenemos estas imágenes de la granizada de hace unos momentos. Le repito, esta es la autopista México-Cuernavaca. Y vámonos justamente hasta allá. Se encuentra mi compañera Elizabeth Mávil para que nos dé el reporte completo. Elizabeth, ¿cómo estás? Adelante. Ana Paula, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues comentarte que una intensa granizada ha sorprendido a todas las personas que utilizaban tanto la autopista como también la carretera federal México-Cuernavaca. Ambas vialidades a la altura del kilómetro 40 al kilómetro 45 es donde se ha registrado desde hace ya algunos minutos esta intensa caída de granizo. Hemos platicado con elementos de la Policía Federal, quienes han implementado el operativo carrusel y también están patrullando estos kilómetros en ambas vialidades. Hasta ahora, saldo blanco en ambas carreteras. Y bueno, pues simplemente este paisaje completamente blanco. Ahí estamos viendo justamente, Ana Paula, pues los rondines que han empezado a dar estas patrullas de la Policía Federal para indicarle a los automovilistas que manejen con precaución, que enciendan las luces, pongan intermitentes, porque bueno, pues en algunas partes de las vialidades todavía hay hielo sobre la carpeta asfáltica, Ana. Hoy sí, Elizabeth, ¿y sabes qué? Se ve mucho también neblina. Así es, hay neblina, hay incluso un poco de brisa y bueno, pues no falta la gente que va circulando por estas vialidades y se quiere parar a tomar una foto porque bueno, pues parece un paisaje completamente nevado. Hasta ahora lo importante, no ha habido accidentes, ambas vialidades están completamente abiertas a la circulación. abiertas, pero hay que tener precaución. Gracias querida Elizabeth, cualquier cosa ya estamos de regreso.